Bien morros, pues el día de hoy traemos al señor Martínez Cuarta, Lucas Martínez Cuarta, alto, un poquito preocupante, elevado a medio, 5 movimientos, 4 de pie débil derecho, bastante bien, para un carrilero se ve bastante útil, tiene buen físico, tiene buena defensa, buen regate, buenos pases, si lo quieren para defender, creo que con ancla podría funcionar, si lo quieren para atacar y no hay problema con el ritmo, probablemente le podríamos dar al jugador, me parece que es gladiador, que le da tiros y le da defensa, entonces de momento voy a utilizarlo solamente para defender, voy a ver que es lo que hace ahí, como defensa derecho en plantilla de la serie, y regreso. Ok, Martínez recibe bien el balón, es alto, se puede sentir rápido, pero no es así que digan muy muy ágil, creo que se ve la diferencia ahí con WF, pero se ve útil. control no está mal, vamos a hacerlo subir, ok aquí, aquí queda mal posicionado, ahí viene corriendo, trata de correr, pero ve, hacia arriba, suelto el balón, centro, muy buen centro, muy buen centro. centro del señor, me agradan los centros, no soy muy bueno tirando centros, pero me agrada donde los está acomodando. uy aquí, si bien el jugador es ágil para un defensa, pero realmente no es, no tiene, sigue teniendo alma de defensa, no es un extremo, o sea, el físico no le da para ser tan ágil. una curvatura, y otra vez conecta, de todos los centros que he dado, creo que uno solamente no ha conectado con alguien. ok, para este segundo tiempo vamos a utilizar al señor cuarta como, ya como un carrilero derecho. ya le vamos a pedir que haga algunas carreras más hacia arriba, ya no tan defensivo, y vamos a ver qué tal, ahí por ejemplo se adelanta, y aquí pierde total, recupera, eso sí, pero al principio sí se nos perdió. centro, y recalco, ya solamente una vez no ha conectado con alguien, aquí está abajo, y recupera, hace bien el relevo del defensa, que por decirlo así, comete un error, aquí, bien. ok, de nuevo, el movimiento, si bien no es malo, sí, sí está limitado. centro de nuevo, y, uy, ya no sé si son los delanteros, o si son los centros que él está poniendo, pero, centros de oro. ok, traté de meterme, pero, les digo, si hay uno o dos jugadores que tenga que saltar para poder llegar a la línea de fondo, no le va a dar. el, el jugador no tiene la agilidad, tan, 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 tan agilidad. y recupera bien. voy a hacer correr. cumple, cumple bastante bien esa parte, como carrilero creo que puede funcionar, las carreras hacia abajo son buenas, las carreras hacia arriba también. el problema si es, es un contraataque y tienen que regresar, o si tienen que hacer un movimiento de posesión, no sé cómo explicarlo, o sea, si tienen que bajar y luego subir rápidamente, el jugador, a pesar de que rápido, no le, el físico no le da, de manera del regate y todo eso, para, para hacerlo. que muy bien pase, pésimo tiro, pero, recuperamos y, de nuevo, muy bien, muy buena defensa. seguimiento, barridas, uy, una roja ahí si no, conecta bien, recibe, suelta el pase, espero, cambio de juego, ahí si no conecto, va a ser la carrera, última, última jugada. ok, ok señores, que pienso entonces acerca del señor Martínez, se me hace, se me hace un jugador bastante bueno, que, si bien no es tan agil, si se nota como con ese sentido de carrilero, de poder subir, de poder moverse, el hecho de que tenga cinco de movimientos habiles, le ayuda bastante, pero recalco, no van a ser dos o tres movimientos al hilo, porque el jugador se viene abajo muy rápido. para ser un, como defensivo, creo que funciona bien, la mejora con, con ancla, creo que le ayuda bastante, y, para lo que ofrece, cuatro asistencias, varios centros bastante buenos, se me, se me hizo un jugador que, si destaca, hasta cierto punto, porque a pesar de que, en el movimiento se siente genérico como un defensa, el, el, ya en la práctica, el jugador si se siente peligroso como tal, porque puede entrar, puede moverse, puede realizar un buen pase, o un buen centro, o incluso podría tirar, si al jugador le dan cazador, o, por ejemplo, tiros y defensa, sale, de hecho, eso lo, 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 lo quería checar, jugador, 92 mil monedas, es cierto, la nacionalidad, si bien no es tan buena, a menos que tengan a Di María, o algún otro jugador, eh, argentino, que pudieran, este, dar, a darle enlace, jugador está bastante bien, eh, yo le di ancla, por la mejor en ritmo, eh, defensa y, y físico, que siento que no los necesita, eh, y podrían, por ejemplo, darle al jugador finisher, para que fuera un poquito más ágil, que no creo, por la altura, o, podrían darle al jugador gladiador, que le daría, eh, tiros, y le daría, eh, defensa, tiros, porque le da, eh, definición, tiro largo, y, eh, tiros largos, no, lo, tiro, fuerza de tiro, pero no tiros largos, entonces, probablemente, en ese aspecto, si necesite algún otro estilo, por ejemplo, eh, Marksman, para mejorar, pero no, yo siento que, eh, ancla para defensivo, o incluso para subir, puede cumplir, o, halcón, también podría funcionar, para, para tiros, para tiros largos, pero se me hace, un jugador bastante accesible, que por la media, y por lo que piden, eh, se me hace, se me hace, bastante, bastante recomendable, entonces, no jugué más, porque realmente siento que ya va a ser lo mismo, y, si, si puede llegar a tener algunos problemas, en cuanto a, a defender jugadores extremadamente rápidos, pero, si saben posicionarlo, el jugador va a hacer las cosas, por sí solo, entonces, recomendado, muchísimas gracias por ver el video, y, nos vemos en el siguiente.